¡Hola chicos y bienvenidos a mi canal de Juguetes Cascabel! En este vídeo os traigo a Rayo McQueen Transformable que se convierte en una pista de carreras. A cada carrera pueden participar dos coches para ganar la Copa Pistón. ¡Wow! ¡Vamos a sacarlo de la caja! Esto es el contenido de la caja. ¡Miren qué guay es este Rayo McQueen! ¡Es como un coche verdadero! ¡Podéis jugar con él! ¡Wow! ¡Y sus ruedas giran de verdad! ¡Así se ve por debajo! ¡Aquí hay los accesorios de la pista! ¡Por aquí se abre! ¡Vamos a montarlo! ¡Wow! ¡Qué guay! ¡Se ve! ¡Y si abrimos la pista por aquí! ¡Miren qué vamos a encontrar! ¡Es un espacio donde podemos guardar dos coches! Rayo McQueen, por supuesto ¡Y uno más! ¡Camino! ¡Ay, miren qué adorables se ven ahí adentro! ¡Buenas noches! Por este lado hay la plataforma donde va a subir el ganador ¡Y miren qué guay gira la plataforma! ¡Woohoo! Después en la otra parte hay la parada técnica Aquí pueden cambiarle los neumáticos O poner a punto el motor si es el caso Y cuando estamos listos para la carrera Aquí arriba Vamos a cargar los coches Después bajamos la bandera ¡Y mírenlos cómo se van! ¡Wow! ¡Qué velocidad! ¡Woohoo! ¡Vamos a jugar chicos! ¡Bienvenidos, señoras y señores A la carrera Pistón Cup de hoy! Raúl, Sarul y Max Snell van a empezar la carrera de hoy ¡Vamos a verlos, señoras y señores! ¡Uuuu! ¡Sarrul ganó! ¡Woohoo! ¡Qué espectáculo! ¡Ja, ja, 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 ja! Los siguientes competidores ¡Ryle McQueen contra Miguel Camino! ¡A ver, señores! ¡Tres, dos, uno! ¡Ja, ja, ja! ¡Parece que Ryan McQueen ganó! ¡Más adelante! ¡Lewis Hamilton contra Wingo! ¡No puede ser! ¡Wingo ganó! ¡Nadie se esperaba eso! ¡Luis, por favor, díganos! ¿Cómo es que pasó eso? ¿Qué es lo que te paró? ¿Por qué no pudiste ganar esta carrera? No, no sé, no sé. Mis ruedas por delante empezaron a frenar muy, muy fuerte y casi no pude controlarlo. Bueno, Luis, gracias. ¡Ay, pobre! Aunque no tenemos más competidores, las carreras no se paran aquí, señoras y señores. Más adelante tenemos otra carrera con Rayo McQueen y Saru. ¡Ah, no, 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 no! ¡Sarul, eso no fue nada bonito! ¡Pero por qué me empujaste! A ver, de nuevo. ¡Tres, dos, uno! ¡Ahí tenéis el ganador! ¡Rayo McQueen! ¡Gracias, gracias! ¡Y ahora, la última carrera de hoy! ¡Rayo McQueen contra Wingo! ¡Mucha suerte, Wingo! ¡Gracias, Rayo! Señoras y señores, el ganador de hoy de la Copa Pistones es... ¡Rayo McQueen! ¡Gracias, gracias! ¡Muy buena carrera, Wingo! ¡Ah, gracias, Rayo! ¡Fuiste mejor! ¡Como siempre! Bueno, chicos, gracias por mirar este video. Si os gustó, no se olviden de compartirlo con vuestros amigos. Y para no perderse ninguno de mis videos, suscríbanse a Casa Cabel. ¡Hasta el próximo video! ¡Gracias! ¡Vac emotions! ¡Gracias! ¡Vac Historia! ¡Vac sensación! ¡Vacerca!